El doble, para que sepan cómo lo hacemos en casa, ¿vale? Venga, tú empiezas tú. El doble de... Cero. 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 Venga. Más alto. Muy bien. Y ahora, doble de 6. Que tiene que hacer tú solo con el taco del puño. Venga, cerramos una mano, ¿cuántos hay aquí? 5. Pues venga, 5, 6 y ahora otra vez 6 con la otra mano. Cinco, seis. Cinco más cinco. Los amigos, cinco más cinco. Diez. ¿Entonces el doble de seis? Muy bien. Doble de siete. Cinco. Y a otra mano. Cinco más cinco. Diez. El doble de siete. Muy bien. Venga. ¿Qué agua viene? ¿El doble de? De ocho, colega. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco más cinco. Diez. Muy bien. ¿El doble de ocho? De seis. Venga. Y ahora el siguiente. El doble de nueve. Venga, regresa. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y otra vez nueve. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, nueve. Cinco más cinco. Once. Diez. El doble de nueve. Sí. Muy bien. Y ahora ya es fácil. El doble de diez. Cinco, diez. Cinco, diez. Diez más diez. 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 Diez más diez. ¿Cuánto es? Diez. Diez. Veinte. Muy bien. Muy bien, princesa. Estupendo. Está ahí. Diez. Diez.